Hay una historia tremenda. ¿Qué quiere decir tremenda? Muy fuerte. Muy bueno. Muy aleccionador. Una persona que tiene corazón débil no escucha. Un poquito difícil. ¿Está bien? Hay una historia muy grande porque es irosalmí. ¿Es irosalmí? ¿Es irosalmí? ¿Es irosalmí? ¿Es irosalmí? Tremenda. Tremenda. ¿Es irosalmí? ¿Es irosalmí? ¿Es irosalmí? Pues lo digas. ¿Si? Jesus, ¿no? ¿Es irosalmí? ellos se fueron misjes de bañado. En el lugar de Tiberia hay agua termal. ¿Qué es agua termal? No es el de la tierra. ¿Qué dice termal? Es caliente. Es caliente, ¿no? Termal es caliente. Entonces, así es. Ahí está agua así. Querían bañar ahí. Un pobre llevó. Un pobre, pero envió a ellos. Entonces, le dijo, es que no es el de la tierra. Un pobre, usted se creía mérito, si usted da mía tzedaca, usted va a tener mérito. Un pobre, usted va a tener mérito, usted va a tener mérito, usted va a dar mía tzedaca, así es el de la tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando regresamos de la... De bañar, no te damos. De bañar, el dharma me va a dar. Ahí, Blopatón. ¿Está bien decir así o no? De acuerdo a lo que, la experiencia que teníamos con el... ¿Se va a morir? Se va a morir. ¿Qué dice Hasbeke? Cuando regresamos de la tierra, se va a morir. ¿Ah? Se va a morir, ¿verdad? Entonces, yo no pregunto si morir o no. Yo pregunto si es bueno, si está bien o no. No va a ser mi política. Es malo. La misma está ahorita, ahorita tienes que agarrarla. Entonces, según usted, ¿qué necesita hacer? No hables ahorita. Si van a ir a bañarse... Yo da a usted diez segundos para hacer deshubar. ¿A mí? Sí. Entonces, no. Hicieron bien, entonces. No, no puede ser bien. Si tienen una mitzvah frente a él, tienen que hacer la mitzvah. Porque además tienen la posibilidad de hacerla. Solamente que lo que vayan a hacer a bañarse sea más mitzvah que lo que están haciendo acá. O otra mitzvah que está en la parte. No, más mitzvah. No puede ser. Más mitzvah. No puede ser. ¿no puede ser? Pero no 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 a hablar nada. No puede ser. No puede ser. para más allá, porque usted va a verín cal y no tiene razón dice que hay que escuchar mi mi chazrón escocho en el mit cuando regresaron y concieron muertes nada de no amla era pobre el pidiur la seducía Esto se espera de esta nosotros, que nos vamos a regresar, y que viene a él, muerta. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué 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 necesitas hacer? Ahora yo quiero que la respuesta. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Necesitas hacer? ¿Tachovah? ¿Necesitas hacer kadrish? ¿Tachovah? Nadie no tiene razón. ¿Qué necesitas hacer? ¿Dano los hijos? ¿Qué? ¿Qué necesitas hacer? ¿Eso decidió? ¿Normal? ¿Necesitas hacer? ¿Ustedes provocaron? ¿Muerte? Este pobre, natural, ¿qué pensar personal normal? ¿Qué va pensar? ¿Zvurún, ¿entendás? ¿Qué necesitas hacer? ¿Han algo más? ¿La consecuencia lógica es... ¿Necí o no? ¿Por qué? ¿Han necesitan depender? uno personal de motor, provocados en un ojo no necesitas zorra. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿No? ¿No va a dormir? ¿No? ¿No? ¿No va a dormir? Yo sé. Él dijo bien, necesitas durar mucho. Pero no hay prueba de que ellos, ellos no se... Llegaron y están muertos. No está demostrado, no podemos estar seguros que no darles la salud acá fue lo que hizo que se murió. Si no fue como Isgamsú, Isgamsú, él estaba ahí y él se tardó en desamarrar. Yo no creo que usted hablase. No es su nivel. Usted tiene dudas de matar a una persona, ¿qué necesita hacer? ¿Alegre? ¿Tiene dudas de usted matar a una persona? Claro, probablemente sí. Es lógica. Él pidió, usted dijo que necesitas patinar antes. Entonces, se tardaron. Ellos murieron, se tardaron. Mi opinión, no, de superficie, no la verdad, de ellos necesitas durar a durar. Hay posibilidad de poder. Él murió por ellos. Pero no, ellos no... No movieron. No, 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 no. El desamarró. No, 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 no. No lloraron, no desesperación, no nada, solamente que nosotros no tenemos méritos de tratar de ayudarlo en vivo, entonces necesita por lo menos ayudarlo cuando murió. ¿Todo el corazón? ¿Por qué no sobraron? Alguna razón tiene importante que no sabemos. Entonces, ¿qué consejo tiene usted? Yo prefiero escuchar la llamada. Cuando ellos empiezan a arreglar el asunto, para enterarlo, necesita enterarlo. Encontraron un costal de dinero, una bolsa llena de dinero. ¿Cómo dice dónde poner dinero? Monedero. Monedero. Monedero va de oro. Monedero lleno de dinero. Malé. Con este puede comprar. La ciudad completa. No, no exagerar. Medias. Mucho. Entonces, ¿qué necesita? No, no, no. Tenemos. ¿Todo el que dijeron? Amor. Bueno. Hasta la familia. Me dice. a la familia. Me dice. Nosotros necesitamos. Poder. 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 ¿Por qué? Si no hubiera tramposos si uno pidiera y usted no darlo inmediatamente recibiría un castigo pero ahorita tenemos hay dudas si es raposo o no así dijo el avión ¿Vale? Pero ahorita entonces ahí hay dudas es otra cosa no puede castigar porque tenemos dudas existe así Esta historia para mí yo estudio cosas muy fuertes que es en lugar de tener desesperación y llorar ¿Qué hicieron ellos? Primero hacemos la mitzvah de enterrarlo así la persona necesita se portar no rápido tomar decisiones primero ahorita ¿qué necesita hacer? enterrarlo hacer la mitzvah que está frente a suyo primero hacerlo este este es fuerte ¿Y por qué? La persona normal va a tener cuando ver un asunto como este empieza a llorar y no hacer nada no, no, no necesita ¿qué necesita ahorita hacer? ahorita necesita enterrar enterrar después de enterrar puedes llorar lo que quiere pero mientras tenemos que hacer ahorita es enterrarlo primero enterrar después ellos que dijeron cuando vieron el dinero él tiene mucho dinero la gente en el mundo habla y dice otras cosas no que ellos dijeron ¿qué dice? personal normal lo que hace? personal normal empieza a hablar la sonora sobre el muerto ver esa persona me tramposo como él hizo ¿cómo dice en español? engaño engaño a nosotros y ver así una adresa completa que ellos dijeron necesita reconocer el favor a él por el mérito de él ganamos nosotros de no hay pecado ve la forma como se portaron ve la cosa positiva con vuelta que vuelta un minuto reconoce a nosotros el favor a esa persona ¿qué va a pensar si reconoce el favor a él? vamos a ver que usted le va a pensar así que gracias a él que hay tramposos nosotros todos que no hay veces no damos de acá inmediatamente cuando una persona pedir nosotros a veces no si no hay persona como él ¿qué va a pasar? hay castigo inmediatamente hay castigo inmediatamente ¿y por qué no castigo inmediatamente? porque hay personal como él entonces gracias a él estar con nosotros a favor de él de él provoca de no hay castigo inmediatamente hay duda si es bueno o no hay que agradecer hay que agradecer que es tramposo ¿cómo personas ver cosas como estas tremendas en lugar de qué? llorar reprimirse ¿cómo cambiaron todos? ahorita le conceso la persona no no hay que agradecer de la persona eso y eso y eso lo es ¿qué es? 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 cuando vieron que esta persona estaba muerta primero que hicieron antes de llorar de lamentarse de sentirse culpables de lo que pasó y tener remordimiento de conciencia de lo que había pasado antes que nada primero se ocuparon de lo que hay que hacer ahorita que hay que hacer hay un met mitzvah y enfrente que hay que enterrarlo hay que ocuparse de él vamos a primera hace primero hacemos lo que hay que hacer y luego nos lamentamos después cuando se ocuparon vieron que tenía mucho dinero en la bolsa entonces descubrieron que era una persona falsa era él era un tramposo qué quiere decir era una persona que pedía hacer acá y tenía tenía dinero no necesitaba pedir qué pasa una persona normal que cómo reaccionaría a esa situación mira qué bueno que no le dimos resulta que era un tramposo ya vamos a dejarlo ni siquiera lo enterramos ya podrían empezar a actuar y hablar de él y decir cosas muy fuertes y una letanía completa todo la sonada de esa persona sin embargo rabio james la guis que vieron 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 negado positivo y si actuaron con cordura con cabeza con inteligencia y en ese momento dijeron mira qué bueno que existen tramposos en el mundo porque si no hubieran tramposos en el mundo no habría una argumento para que nos justifiquemos de no darle al pobre de forma inmediata ahora que hay tramposos en el mundo cuando nosotros vamos a persona y no le damos porque sospechamos que tal vez es un tramposo entonces ahora nosotros tenemos la justificación porque no le dimos y eso nos salva del pecado tenemos un pretexto si este pretexto que tal vez es ramay gracias a que hay ramayme en el mundo si nosotros no le damos al pobre de forma inmediata entonces tenemos ahora un pretexto cuando nos pregunten por qué no le dice un pretexto y este pretexto es válido como sabemos que es válido aquí está la prueba que el pretexto es válido que quiere decir en vez de reaccionar de una forma impulsiva de y actuar de con su corazón y con su estómago hablando mal o llorando cuando lo vieron muerto lo que sea no hicieron con inteligencia con cabeza pensaron y no se fueron por el lado negativo de todas las cosas se fueron todo el tiempo por el lado positivo entonces que nosotros estudiamos de ahí yo entendí cosa grande que cosa grande como que tenía mérito de escribir personas así conoce forma así es la forma de la vida de ellos que merece ellos que compilaron el talmud y de charme que ellos lo hicieron porque tuvieron ese desejudo de haber llegado al talmud y de charme debido a que ellos actuaron de esta forma todo lo que hacían era con cordura con cabeza con pensamiento de forma impulsiva viendo las cosas del lado positivo una persona que actúa así tiene el mérito de poder tener resultados muy grandes como el talmud y de charme se le dijo el exámen que lo hicieron con el truco de chimoza lo que pasó la vida en el pereza de la semana que te hace y había si se mua y 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 se mua si uno persona y todo el Señor y se cumplen todas las cifras y el premio todas las brachas y las cifras y las cifras y las cifras las brachas seguir usted el problema es y sigo ha escrito sin 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 y porque yo pregunta porque adelante más poquito adelante no mucho pero está escrito después la persona que se puede tomar y va a hacer todas las maldiciones va a perseguir usted y sigo ha en la misma palabra que no hay contradicciones no que hay contradicción si usted se puede está bien todos bien va a conseguir usted hacer pecados que pasa el control no que todos bien esa problema ahí está escrito con las maldiciones usted va a recibir todas las maldiciones y sigo ha con va a recibir todas las maldiciones y sigo ha escrito hay diferencias y de con va o no quiere decir significa diferente ese quien está escrito en la midrash y escribir cuando es escrito sin va acabaná con la habilidad y decir vamos a hacer la brachita que no está escrito sin la y después pero es superficial no profundo la brachita lo que es con la habilidad la brachita de pasada repentinamente no es la que se llega a la habilidad es la que se va a dar que no va a durar que no dura la habilidad es 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 la habilidad la brachita sin la brachita sin la brachita así y la brachita como es escrito cuando como es todo la brachita y la brachita yo y miro yo le Pompeo l y ¿Qué es lo que tiene en la iglesia? ¿Qué es lo que tiene en la iglesia? ¿Qué es lo que tiene en la iglesia? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Entonces, en relación a las barajas está escrito en la palabra que te van a alcanzar las barajas, está escrito sin bar, y explican sobre eso que ese falcante de la bar, representa que las barajas van a llegar de una forma ligera, vamos a decir a la persona, y en relación a las clalot, esta es la palabra de iziguja, con bar esa bar denota aquí que es dice, con intención y con todo el corazón es decir que van a llegar no porque como que llegaron sino van a llegar como dirigidas van a llegar como dirigidas así como como dirigidas a a la persona muy muy dirigidas vejaban dirigidas y con toda la intención que le caigan a la persona la pregunta es si las cosas son parejas entonces el que le llega la la brajá por haber cumplido las toreras que le llegue de la misma forma o las dos de forma ligera o las dos de forma fuerte porque una ligera y una fuerte y al contrario si la miratobah es que es más grande que la que la de la puranut entonces tendría que haber sido al revés cuando es de brajá que llegue muy fuerte y cuando hay una gran cantidad que llegue muy fuerte ¿verdad? ¿verdad? no lo sé lo sé lo que es el mundo lo que es el mundo lo que es el mundo que lo 35 es el mundo y el mundo y el mundo tenemos que verlo que hay gente que es el mundo toda esa diadoso Hesanos en utter difference en laoorza el campo ¿h fark datos y los charanes ¿verdad? ¿h hijo� losouslyas y la creación no entiende que hay una buena idea, no es una buena idea para hacer creación con creación, la buena idea y el rey de nuevo. ¿Cómo sabemos que no es el revés? No, porque aquí no es el revés. Pero mejor con la verdad es que sí que es... Ah, es que es muy bien. Adiós. cuando usted dice brachan, como dice brachan? con la cabeza y no con la cabeza es muy claro, con la cabeza y con la cabeza y con la cabeza y con la cabeza y cuando está sin va es con la cabeza y con la cabeza S me dice brachan, como dice brachan? muy bien, muy bien, necesito decirle un buen saludo. ¿Tienes que hacer igual que los... ¿Y cuál es el ramey? ¿Tienes que hacer igual que el ramey? ¿Qué? Tienes que hacer igual que el ramey, el piso trampa, el tramposo, que gracias al tramposo no recibió el castigo. Tienes que hacer algo... No, no, no. No, no, no. ¿Tienes que practicamos? Bien, bien, aquí está. Aquí está todo el ramey. Qué bonito, aquí está todo el ramey. Y aquí está todo el ramey. ¿Y qué pasa? ¿Qué bonito? Qué bonito. Así que hacer una ramey completa, eso no va a cambiar. Sí, muy bonito. ¿Qué bonito? Sí, muy bonito. Yo sí, julejá, shenot, hayín. ¿Cuándo usted da bendiciones a personas que... amigos de usted, qué necesita hacer? No, no. Cuidado, no hace eso. Dice la palabra marujú, no dice la persona. ¿Qué? Dice la palabra marujú y hacer esta palabra, no la persona. La palabra marujú. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Dice, no, no. pero antes de ver dónde está la semilla. Cuando has setillado, vamos a poner una asomilla. Después la semilla que nos va a poner una asomilla. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Semplos que en inventos, ahorita inventos! ¡Cómo va a hacerlo! ¡Bura el mundo electrocótico, electrocótico! ¿No? ¿No sabes qué dirección de electrocótico? como dice el día de la vida con mis hijos 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 nosotros hicimos la cualidad de la vida de la vida pero no es así este es el amor y me mostro una cosa yo me decía los tines este que yo quería decir la verdad no tomar decisión rápido si tiene preguntas hay veces preguntas y persona empezó a ir a la cara no, no, no no, 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 no tranquilo ¿tú entiendes? una persona dijo ¿es que escribiste en las salidas? no, 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 no no, no, no no, 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 no nuestra servimización no, 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 no cómo diglle este resumen solo no, no, no pero no entonces Él aunque que la tengo episodio de forma hay que pensar ese bonito con seco bonito necesito pensar ahora la matizán es pregunta del gemara ¿qué es el gemara? no 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 dormir ahora ¿qué es el gemara? ¿el gemara? ¿dónde está escrito? ¿el gemara? ¿el gemara? ¿qué es el gemara? no eran los maestros no eran los maestros Y vino que engañaron y preguntó, ¿cómo ustedes dicen así? ¿Está escrito en el Meloiján? ¿Qué contestó? No, se necesita ver. Habla fino. En Hebreo dice, me naciona milicita. Que dice, cuando el amistad está en abajo. Los goyén me molesta y está en arriba. ¿Cómo dice? Despertar, no es despertar. No, 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 no. ¿Qué? ¿qué quieres decir? Ahora en hebreo dice, ¿cuál es tiempo? Esa cosa carta. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿No te mandas decisión? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo te dice? ¿Crees que? ¿Crees que tienes que decir? ¿Crees que tienes que hacer? ¿Crees que tienes que hacer? No te dice. ¿No te dice? sí hay aquí para la base que está de sí es un mes judea en esta escrito todo lo sabrachos va a percibir usted ahora que pasó que te semea ¿qué es que te semea? futuro y que te semea en la cabeza todo lo sabrachos va a percibir usted ¿por qué? que lo semea el pasado ¿por qué dice ese brazo navar? ¿cuánto será? en los brajot está escrito que todos los brajot van a alcanzar a la persona si va a escuchar si escuchará la voz de Hashem y si en este momento todavía no la escuchas no esperamos si vas a escuchar la voz de Hashem entonces van a llegar los brajot en el caso de las clavot está escrito y todas las clavot llegan porque no escuchaste la voz de Hashem como quiere decir aquí la acción ya pasó ya sucedió que la persona no escuchó la voz de Hashem entonces ahí vemos que hay una diferencia entre un caso y el otro no voy a explicar la voz de Hashem la voz de Hashem antes de ustedes solo pensar solo pensar solo pensar solo pensar solo pensar la voz de Hashem es que se puede hacer todo el deseo todo el deseo de cambiar su corazón de querer hacer bien qué hacer mazbo que se vea vamos a ver el Señor que se vea que se vea si no hay intención así se vea ¿qué es lo que te ha explicado? lo que se vea si se vea si se vea si no se vea si no se vea si no se vea si no se vea se vea si no se vea si no se vea si no se vea entonces entonces antes se vea ya se vea ya se vea y si no se vea entonces nosotros necesitamos entender bien el trabajo de todos su sanario es tener buenas intenciones tener buenas intenciones cambiar su corazón el corazón quiere una cosa buena quiere cosas de mitzvah ese que cosa quiere ese trabajo ahorita como cumplir como la forma como hacer la cosa tiene tiempo ahorita el corazón suyo va a cambiar que cosa buena otra cosa que estudiamos hoy como se porta persona en la biojana que era usted el doctor de Bursalmi que necesita ver como cambiaron todos en lugar de hablar contra el señor sobre esa persona dinero me pidió porque murió tiene culpa de murió no culparon nada ¿qué dijo? al revés van a... y dijeron a él bien ¿cómo dijeron él? habanachzik toba la romaim la romaim la romaim la romaim la romaim a esa persona ¿qué cosa que hizo? a este que nos trató de engañar a nosotros que trató esa es la cosa buena que tiene esa es la forma que la persona necesita estudiar se muna persona que le ser que se le ser la romaima la romaim la romaim la romaim Salamu alaikum lecha veyosifu lecha